No pude ser algo grande por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo Un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo No sé ni escribir mi nombre, yo no entiendo los letreros Soy de este mundo el más pobre, hijo de Pedro el herrero Por lo que sufre mi madre, yo cada día más la quiero Cuanto trabaja mi padre por tan poquito dinero Y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña Pero me siento orgulloso aunque no tenga dinero De ser hijo de mi padre, mi padre es Pedro el herrero Pedro el herrero